no me he puesto un filtro lo siento pero no me he puesto un filtro si me he dejado el bigotazo hoy la ocasión no era de ninguna otra manera así que hola a todos bienvenidos como estáis bienvenidos todos escribidme por favor si se oye o no se oye que siempre tenemos algún problemilla con el tema del sonido para que no haya problema ninguno hola qué tal bienvenidos hoy tenemos una invitada súper para mí súper especial para qué bueno yo creo que acompañarnos de esta presencia será brutal hasta pedro subijano nos pide presencia hoy para dar salida hoy le vamos a dar paso a nuestra amiga marta fernández guadaño a presentar para aquellos que no las conozcáis y lo va a hacer desde su perfil de este grande gastro economy hola guapísima hola qué tal se me oye se te oye maravillosamente bien espero que a mí también sí 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 perfecto que es el primer directo que hago es el primer directo que es una exclusiva este es una exclusiva para europa que no es que me resiste un poco la verdad estas cosas pero bueno que encantada y agradecida la verdad hay que darle las gracias a maide que ha sido la persona que te hace la llave de presión y yo y yo muy agradecido de tener la oportunidad de cambiar la torna no porque siempre siempre es al revés las que me ha afectado normalmente la entrevista y me toca bueno más que entrevista yo lo que quiero charla contigo tranquilamente y no y no para hablar un poco exactamente bueno contaros a todos y agradeceros de verdad que todos los que estáis uniendo lo primero es que si queréis hacer cualquier pregunta podéis hacerlas en en los comentarios directamente que intentaré leer lo demás y si no tenéis una un simbolito con una interrogación para hacer cualquier pregunta que queráis hacernos sobre todo a marta y deciros que marta fernández guadaño es una para mí y esto lo digo yo de cosecha propia una de las periodistas ejemplares a nivel de gastronomía en españa porque de alguna manera hace un trabajo como yo lo único que sé de periodismo que el periodista nunca debe ser noticia no y yo creo que marta ha cumplido y cumple y supongo que seguirá cumpliendo ese concepto de de ser una persona que informa que da veracidad y que todo y toda la comunicación y todo el valor que da pues lo da desde una parte tremendamente regulosa y yo creo que este es el gran valor del periodismo y marta lo hace genial desde aquí me enhorabuena y bueno principalmente ella tiene aparte de su perfil personal y demás tiene una parte que su trabajo que es gastro económica y su portal es una web directamente de información gastronómica y también de información gastronómica y económica no y precisamente por eso se llama gastro economy para mí fue un antes y un después leer el libro que sacó de reinventores porque puso yo creo que blanco sobre negro mucho de lo que se hablaba dentro del sector con respecto a cómo se gestionaban diferentes restaurantes muy conocidos dentro del panorama y nadie lo había hecho tal cual yo creo que tan tan limpio como lo hiciste tú no es un libro que yo para mí es obligatorio en todas las escuelas de hostelería que debería ser así que bienvenida a estas conversaciones de urotoques marta muchísimas gracias mil gracias no encantada por la invitación vuestra de urotoques maire tuya bueno feliz de estar con vosotros soy un poco reacio a estas cosas porque primero me da un poco de apuro porque al final una cosa es escribir del sector y otra ponemos así a hablar pues cara a cara y opinando en un momento tan duro que la gente lo está pasando mal que está inventándose 20 mil cosas para sacar adelante negocios cosa que me parece admirable y que yo les sigo intento escribir todo lo que voy viendo bueno pues no sé que salir a hablar me parece que es como más de observadora visto del de fuera que no desde dentro pero bueno podemos charlar de cosas que a la gente le anime le motive y vea ideas de cosas que están pasando y le ayuda a alguien un poquito hoy es fenomenal y yo encantada y agradecida la verdad nosotros desde urotoques lo que intentamos de alguna manera bueno sabemos que la situación está como está y hay veces que ya con mucho del trabajo y del esfuerzo que intentamos hacer dentro de la casa de cada uno pues intentamos luchar dentro de lo que podemos incluso unirnos todos dentro de la asociación para hacer acciones que que sean de muchísimo valor yo creo que las últimas más conocidas han sido pues todo el trabajo que está haciendo sobre todo francis en la rioja donde lleva trabajando muchísimo para que podamos abrir de forma segura junto también con el basculinario interno también el trabajo que lleva haciendo urotoques no pero estas conversaciones son una parte más personal donde enfocamos un poco la visión personal de la parte positiva de todo esto y es que aunque no lo podamos ver a veces si hay una parte positiva si hay un objetivo en el cual hay personas que están abriendo sus negocios ahora hay personas que están teniendo nuevas ideas adaptándose a nuevas oportunidades personas que han encontrado en nuevas formas de vender que de eso tú sabes porque lo ha recogido muchísimas noticias que que ha puesto tanto en gastro económico también en expansión como fuera de ser y demás el mundo del delivery no ha sido un auténtico boom y ha sido romper la caja que parecía que estaba empezando a salir pero como que la obligación ha hecho que todo se rompa afuera no marta si es verdad que bueno ahora ya dentro de nada va a hacer un año de todo esto no de la semana del 9 de marzo fue cuando empezó ya todo a desatarse el tema de los contagios en madrid ya esos días empezaron a cerrar los colegios y al final de esa semana en torno al 13 fue ya la declaración del estado de alarma a vería lo tonto ya va a ser un año hay negocios que en un año no han llegado a reabrir y hay negocios que solamente están funcionando pero están abiertos de otra manera por ejemplo con delivery por ejemplo yo creo que a lo mejor una idea de partida es que en el contexto de una crisis que no tiene no es parecida a ninguna otra porque a lo mejor puede ser la crisis más dura para la hostelería en décadas a lo mejor en el pasado cuando ha habido guerras en el siglo 20 ha podido haber un parón no sé si parecido pero digamos que en esta época era moderna entre comillas esta es una crisis que no se puede comparar a la crisis de hace 8 o 9 años que era por un contexto financiero económico pero está de ahora estamos en un contexto sanitario en el que además las incertidumbres hace que sea imposible planificar es casi como que el plan es que no hay plan tanto para el usuario de la gastronomía como para el hostelero es súper complicado para todos planificar algo y para las empresas también entonces no sé quizás el punto de partida es que como algo casi surrealista es que el cliente ha salido del restaurante porque primero por la obligación de cierre total durante dos meses y medio el cliente no podía acudir a la hostelería y como mucho la podía consumir recibiéndola en casa vía delivery cuando ya puede ir a locales de hostelería hay una parte de la clientela que por miedo o incluso por edad gente de más edad ha desaparecido de muchos restaurantes a lo mejor a partir de 70 70 y tantos años es más difícil encontrar esa clientela que ojo era muy buena y era muy relevante según en qué mercados en qué mercado y qué peso y qué tipo de establecimiento no sólo es que tenían mucho tiempo no se puede decir que está está apareciendo un nuevo perfil de cliente y una nueva forma de catalogarlos no sí que además hay que tener en cuenta que a lo mejor ese perfil que había más veterano podía ser el consumidor de un tipo de hostelería incluso no sé si de lujo del lujo más clásico o sea hace poco hemos escuchado el cierre de zaracaín que ahora está en liquidación pues a lo mejor zaracaín tenía un tipo de cliente que ahora mismo ese cliente aparte de que varias generaciones han ido desapareciendo otras ahora mismo están consumiendo la hostelería entonces digamos el cliente sale del restaurante por obligación porque no le dejan ir porque ahora con nuevos cierres que hay en zonas de españa que es una mayoría que llevan incluso por tercer cierre que es muy duro todo esto otras veces no te obligan a cerrar pero por cierres perimetrales te llevan a cerrar y al final bueno pues el cliente hasta sale del restaurante porque quiere gastronomía al aire libre entonces hay en algún momento de la conversación de hoy que podemos hablar que si tienes hoy día un patio una terraza una acera una finca un algo al aire libre tienes casi un tesoro o incluso una huerta porque puedes convertir convertirlo en comedor digamos y fíjate también nosotros en andalucía el clima que tenemos hoy hay aquí pues si no te digo 23 grados estamos con un solazo espectacular y claro el que no tenga terraza eso es lo tiene muy crudo ya de por sí hay bastante miedo porque estamos en huelva cerca de los mil contagios en este caso los 14 días y no sabemos qué es lo que va a pasar pero yo intento contactar de alguna manera porque hay como una especie de en algunos sitios que están abiertos y que lo están pasando mal y que todos sabemos que lo están pasando mal yo creo que es el momento un poco de enfrentarse a ello y empezar a buscar de qué manera podemos solventar el tema no esperar más la pelota no no yo creo que es verdad a ver o sea por supuesto la hostelería es uno de los sectores más castigados el turismo en general está claro o sea que las quejas que hay por parte del sector son súper justas porque es una situación demencial y surrealista pero es verdad que viendo el plan bc hasta z hay hosteleros que es admirable lo que están haciendo para buscar opciones entonces retomando lo que decías antes del tema delivery hace un año el delivery era fast food a lo mejor empezaba a ver algo algún concepto casual medio saludable podías empezar a encontrar en las aplicaciones pero había habido algún ensayo de algún restaurante un ejemplo por ejemplo ahí ramón freisa y paco roncero iban a hacer una rueda de prensa pues creo que era el 18 de marzo para presentar sus cuatro manos que era un delivery fruto de la alianza con uber eats y eso era el margen de la pandemia y era algo en lo que llevaban trabajando tiempo lo frenaron por todo el tema de la pandemia en mayo ya lo lanzaron que está funcionando muy bien y por ejemplo hay una buena idea es que ellos al ver que metieron una hamburguesa dentro de su delivery donde hay platos de los dos pero buscados digamos por los dos una oferta conjunta con otra idea interesante con una cocina de producción ellos no producen desde ninguno de los restaurantes sus restaurantes funciona que los dos tienen dos estrías michelin y han cogido la calle maldonado en madrid un local que esa cocina de producción desde donde uber eats los riders recogen los pedidos que te llegan rápidamente a casa esa es la llamada dark kitchen no eso es lo que llaman que hay muchas personas que preguntan y dicen que es una dark kitchen y es eso no es de donde alguna manera no existe una sala sino sólo es una cocina de producción donde el packaging se destina directamente para el cliente que eres marta que puede existir de alguna manera porque hay mucha polémica sobre las comisiones que tienen las grandes plataformas y demás hace poco en las conversaciones de la semana pasada no sé no no lo nombre fue en en club aulas nuevas redes sociales que además te manda un mensaje y demás así que no había oído hablar de ella sí 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 pero es muy curiosa porque es una es una es una red social que se habla mucho yo lo digo porque se habla mucho sobre marketing y y se hablaba sobre que macro ha lanzado su propia plataforma para hacer distribución de comida domicilio del delivery y sobre todo el tema de las comisiones y una de las cosas que comentábamos era bien tener en cuenta de que esto no es tan descabellado porque por un lado antes había un presupuesto para el equipo de sala para la decoración para la vajilla para la cubertería y demás que ahora ese presupuesto no existe no cuando se va a montar un restaurante en una dark kitchen perdón sí lo que sí es verdad que va a haber una experiencia no crees tú marta que va a haber una experiencia que se puede trasladar a casa del cliente que se puede generar una dark kitchen como un nuevo negocio pero que hay otra experiencia donde la sala es imprescindible a mano poder claro totalmente o sea creo también que hay varias reflexiones que hacer en torno a todo eso yo creo que el equipo de sala tiene muchísimo que decir en el delivery no queda vacía su función digamos que precisamente hay que ver el planteamiento desde el packaging la selección de los platos que mejor viajan o mejor van a llegar a tu casa no sólo la hace el cocinero ahí tiene mucho que decir camarero es gente de sala porque es fundamental tiene que ver de qué forma presentarla si algo tiene que ir semi elaborado para que tú lo termine o la salsa en otra parte o los ingredientes por separado o al vacío en vez de en tuppers de delivery digamos que hay muchas ideas hasta la forma de entregar la comida por ejemplo un horcher han optado que es un restaurante de lujo en madrid de los icónicos la iconos clásicos que sobreviven horcher su reparto lo hace con personal suyo y va con un delantal que pone horcher digamos sería un delivery de lujo o coqueto usan la plataforma globo pero los hermanos sandoval que por cierto estrenaron coqueto lo inauguraron vía delivery porque iba a abrir el 14 de reparto no pudieron entonces levantaron persiana el 15 de mayo sólo con delivery luego ya en junio levantar persiana para que entrara gente pues los hermanos sandoval optaron por su reparto con vehículos eléctricos hay quien entró dirigiendo todo eso diego sandoval que es el metre en la persona de la sala o sea que no pensemos que tampoco la sala se queda vacía de contenido digamos estamos en un momento en el que yo creo que en cada casi cada día hay que irse adaptando lo que va ocurriendo cambio de restricciones horarios prohibiciones ver también yo creo que hay que tomar un poco siempre la medida de lo que el cliente va demandándote en cada sitio no tiene nada que ver un barrio de madrid con otro vuelva con madrid un pueblo pequeño de galicia con un pueblo pequeño del país vasco cada uno es distinto pero y por ejemplo con el tema aplicaciones o plataformas de delivery sí que es verdad que están las grandes que todos conocemos con esa preocupación para muchos esteleros que hay un porcentaje elevado del ticket medio que al final va a la plataforma que parece que te reduce tu margen de beneficio pero también empiezan a surgir plataformas locales de reparto que a lo mejor son más en pro factores como sostenibilidad con unos costes o sea unos fees mucho más llevaderos hay cocineros alberrauric de dos palillos en barcelona contaba en una charla del basque de culinaria action un taller de instagram live de estos que hacemos que él hacía el reparto metía las bolsas en el coche y hacía el reparto y cuando era reparto más allá del área metropolitana mandaba por taxi o cabify o sea te las vas ingeniando otra cosa a tener en cuenta con el delivery es muy fácil que hablemos de el delivery puede ser interesante pero aparte de la rentabilidad con qué personal lo haces a lo mejor tú planteas a lo mejor tú tienes a tu plantilla enerte te pones tú solo hacer delivery y eres capaz de producir todo o sea hay muchísimas consideraciones el tema rentabilidad el packaging influye un montón muchísimo influye mi no redruello de la ancha del grupo la ancha decía que era casi como montar otro restaurante esa es la parte esa es la parte que yo me refería porque yo para mí no es para mí uno de los grandes referentes que está viendo en delivery no solo en españa sino también en europa por todos los conceptos y sobre todo como como gestiona también la parte de la de las redes y demás pero yo creo que una cosa es la adaptación del negocio que tenemos actualmente que viene vapuleado por la pandemia que podemos adaptar o no de forma momentánea o no para un delivery para intentar salvar el agujero y otra cosa es transformar tu negocio en una dark kitchen o crear de nuevo una dark kitchen eso es una cosa muy importante que la gente tiene que tener en cuenta porque existe mucho mercado en el concepto de delivery es interesante que yo creo o sea por los casos que he ido viendo estos meses que ya son casi 10 meses de experiencias del delivery o sea realmente este año a ver es durísimo pero también se está viendo unos reflejos de los esteleros para darle a la cabeza para montar cosas que o sea de verdad admirable yo me quito el sombrero porque en serio increíble que la gente tenga capacidad y el ánimo para hacer ciertas cosas en estas circunstancias pero con el tema de crear dark kitchen o locales creados ad hoc para la producción de delivery que ocurre pues a lo mejor cuatro manos de roncero y freisa nace ya así ni no empiezan haciendo armando lo producen en una de las locales de lancha cuando aún los restaurantes están cerrados lo pasa las tortillas de gabino porque aún está cerrado pero cuando ya tiene que abrir sus restaurantes para muchos restaurantes puede ser complicado compatibilizar la producción con el servicio para otros puede ser sencillo entonces llega ahí el punto de venga crecemos entonces nino rodrigo de la calle tienen sus propios locales de producción del delivery pero ahí queda la duda si tú para crecer y hacer más rentable el negocio primero tienes que invertir entonces inviertes para cogerte un localito no muy caro donde puedas producir que a lo mejor de paso puede servir de punto de recogida de take away que el cliente vaya allí incluso en el caso de rodrigo de la calle lo convierte en un bar concepto casual de platos vegetales que se llama barbecho su delivery es verde delivery pero ya tiene dos locales de barbecho en madrid y majadahonda pero claro él ha tenido que invertir pero que busca aumentar el radio de reparto y al mismo tiempo aumentar la capacidad de producción cuanta más capacidad de producción tengas los costes podrán ser mejores pero claro eso requiere previamente una inversión que no todo el mundo puede hacer y tienes que también hacer un estudio de mercado de ver realmente si hay un mercado potencial suficiente que te justifique eso y esa es la clave yo creo que la palabra que te has dicho de hacer un estudio de mercado cuando los estudios de mercado siempre se ha basado un poco en la tendencia que viene de atrás y ahora la tendencia de atrás ya no existe y a mí siempre me hace preguntarme este tipo de cosas esto es un poco conspiranoico pero yo te lo voy a soltar a ver qué te parece pues yo pienso que hay muchos establecimientos que desgraciadamente no han soportado este año y muchos establecimientos que son de diferentes digamos tipología son establecimientos de reciente apertura que no han tenido capacidad ni liquidez para soportar cierres tan prolongados o no han sabido gestionar y porque son restaurantes que han sido montados desde la sala o desde la cocina sin tener tanto conocimiento en gestión o porque los niveles ya te digo de fluidez y de liquidez no han sido suficientes para abrir un tipo de negocio así y después otro tipo de negocios que podemos meter pues un poco de alguna manera algunos de los clásicos como tú decías antes que han cerrado que de alguna manera han pasado ya generación tras generación o ha llegado el momento de la jubilación del alma mater de alguna manera y no hay descendencia o venían con una deuda grande financiera que no han podido transformar y de alguna manera pues han cortado el grifo ¿no? Estos son locales que ahora mismo en Madrid tiene que haber disponible en Barcelona que lo hay en todas las ciudades Sí, 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 en todas las ciudades ¿Crees? Esto es un poco bola de cristal ¿vale? ¿Vale? ¿Crees que vendrá o está ya? ¿Crees que está viniendo? Lo mismo que hubo en la época de la crisis de 2007, 2008, 2011 donde entraron fondos de inversión riesgo a entrar en diferentes grupos en este caso de restauración como en este caso el grupo de... Paraguas El grupo Paraguas, por ejemplo, exactamente ¿Crees que entrarán fondos para convertir esos locales en una apuesta tipo Dark Kitchen o en conceptos mucho más machacados de fast food o una nueva tendencia de comida muy procesada o de alguna manera muy enfocada a una parte como tipo McDonald's y demás? ¿O crees que ese tipo de mercado se va a tener que esperar a nivel inmobiliario para un nuevo reflote? ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que hay varias... Con lo que has dicho, que es muy interesante, hay varias líneas ¿no? A analizar. Una es desde el punto de vista inmobiliario Yo creo, o sea, por lo menos en Madrid, que es donde yo he estado y estos meses como mucho he ido a Galicia o a San Sebastián tampoco me he movido mucho más pero yo sí que soy consciente y hablando con gente como tú, con esteleros que cada vez hay más locales libres en todas las ciudades no solamente de estelería sino a lo mejor de tiendas, comercio que algunos no tienen salida de humo pero otros sí lo podrían solicitar o a lo mejor hay Dark Kitchen que ni necesitan salida de humo porque todo se soluciona con un microondas y una plancha Yo creo que ahora hay muchos locales y si te pones incluso alerta en alguna web inmobiliaria te llegan muchas alertas de locales disponibles creo que todavía los precios, en mi opinión, son caros creo que los precios de los locales, de alquiler tienen todavía que bajar y supongo, no tengo ni idea del sector inmobiliario pero por lógica si cada vez hay más debería haber entonces creo que ahora mismo sí que hay dinero en el mercado desde el punto de vista de los fondos fondos de inversión, fondos de capital riesgo sí que lo creo la semana pasada en una cosa que hubo de Guía McCarthy como un foro había gente de algún fondo como Miura que son los que compraron tragaluz hace año y medio y a ver, gente como los de Miura decían que había dinero en el mercado e interés por la hostelería entonces ahora mismo yo creo que están un poco pendientes de ver qué es lo que va pasando si las incertidumbres se despejan si sabemos si en un año, seis meses o cuánto tendremos una vida seminormal si las vacunas funcionan si hay inmunidad de grupo vacunación masiva o qué es lo que ocurre pero es verdad que ellos supongo que tendrán el dilema de en qué invertir podrían invertir en algo como lo que tú dices que es busco locales es casi una inversión inmobiliaria porque al final lo que quiero es montar Dark Kitchen una cadena X de quinta gama Healthy me lo invento pero podría ser o porque ahora que hay mucho de plant-based todo esto pues a lo mejor una quinta gama pero de plant-based no lo sé podría ser que eso fuera interesante desde el punto de vista inmobiliario y ahí estás comprando locales para luego dedicarlos a hostelería otra opción es que hay grupos que igual que el Paraguas creció el grupo Paraguas creció durante unos años y hace ya casi tres entró Dogus Group que es un grupo turco que es como un conglomerado con mogollón de negocios diversificados entre ellos restaurantes en Emiratos Árabes Londres tal le interesa en realidad más hacer crecer a un grupo como Paraguas porque cree que tiene conceptos que han sido exitosos en Madrid que puede llevar a Londres o a Dubái o donde sea entonces claro hay distintas formas de ver las potenciales inversiones que podría haber por parte de estos grupos de los fondos yo creo que ahora ha habido grupos que han crecido bastante estos años y que además ya han entrado fondos en esos grupos o podrían entrar también en su día yo que sé ha podido entrar fondos en cadenas como Goico Grill por ejemplo entonces creo que habrá movimientos de los fondos y creo que ahí desde luego un punto más es el delivery incluso que el delivery en un grupo que haya crecido bastante si ha añadido delivery y ya incluso tiene cocinas de producción es un punto más añadir como interesante para que ese grupo sea objeto de inversión vale creo que veremos movimientos yo creo yo a mí no lo sé a mí no sé por qué tengo como la sensación claro y esto es desde el punto de vista de un pequeño empresario pero también un poco por la conversación de mis padres mis padres tienen como digo yo 83 y 84 y tienen que tener el mismo plasma sanguíneo que la reina del Samuel II porque nacidos en el 36 y en el 38 después de haber aguantado todo lo que han aguantado y entre comillas los que están es aburridos en casa pues imagínate como los míos gracias a Dios están súper sanísimos pero mi madre ha sido empresaria de comercio pequeño mi padre sobre el transporte pero han sido autónomos de calle de contacto directo con el cliente de mucho riesgo como ella me dice y me ha dicho muchas veces de pagar hipotecas para volver a financiar uno de los camiones que hacía falta para la empresa y pagar una hipoteca al 24% cosa que decís tú y yo pero te dicen que en esos locales tradicionales ellos dicen los antiguos van a ir dejando los locales pero los nuevos no van a saber cogerlos porque no tienen ese conocimiento y no van a saber cuándo va a empezar la cosa a moverse y cuando se empieza a coger la bolsa esto pasa siempre como en la bolsa cuando uno va a comprar ya es tarde el momento de vender se tiene que anteponer un poco la demanda a mí me da la sensación que las grandes empresas destinadas a diseñar franquicias van a destinar todo el I más D a destinar franquicias en el concepto dark kitchen y que el día de mañana yo creo que el tipo de local que se va a buscar local con terraza que sea pequeño que puedan dedicar la cocina entera al local dentro y si el día de mañana es necesario abrir como por ejemplo lo ha dicho Rodrigo abre la terraza que le sale más barato que meter dentro del local yo creo que esa va a ser la tendencia del tipo de local que va a estar en auge y en detrimento va a haber locales muy grandes de mil y pico de metros cuadrados y demás que eran súper localazos que había en Madrid y que se han movido muchísimo pero que ahora van a pasarlo la van a pasar en ese sentido y yo creo que esa va a ser un poco la tendencia dos o tres meses no creo que tardemos más aunque la vacuna vaya dando ciertas alegrías poco a poco vayamos y vayamos viendo cosas yo aparte de todo esto y por cambiar un pelín de tema Marta desde tu punto de vista con la experiencia que tú tienes después de ver ahora con muchísimos empresarios sobre todo en este caso empresarios muy ejemplares porque generan tendencias ¿qué podríamos decirle a personas que a lo mejor estén ahora mismo pensando que van a montar su pequeño negocio o que van a montar su gran negocio porque era su apuesta o van a dar un cambio radical y de alguna manera se encuentran un poco bajos bajos de confianza no de ánimo solo porque tienen esas dudas ¿no? de cómo saldrán ¿no? me gustaría que tú le contaras de alguna manera tu punto de vista positivo como lo ves sí, a ver yo creo que además en realidad va al hilo de lo anterior no hay que olvidar que por mucho que lleguen fondos a querer comprar locales sea para dark kitchen sea para crecer para grupos o sea al final también los fondos les van a empezar a interesar los restaurantes locales o cocineros con alma entre comillas vale o sea creo que al final falta todavía una etapa en la que se buscará otro tipo de inversión ¿eso qué significa? que estamos en un o sea la hostilidad es un sector que sigue siendo súper interesante pero no ya para que llegue gente y te compren ni nada de eso sino a ver la hostelería en España forma parte de nuestras costumbres de nuestro ADN no vamos a dejar de ir a bares y restaurantes si nuestros padres no están yendo porque están protegidos en casa están deseando ir y cuando pueden piden delivery o quieren que se lo mandes tú o lo que sea o en verano en una terraza se han sentado fuera o sea es normal que tomen precauciones pero ellos están deseando volver a la hostelería y gente que por algún tipo de dolencia no va a la hostelería o por miedo está deseando volver lo necesitamos entonces esa necesidad que tenemos que yo diría que hasta nos hace libre de alguna manera ir a bares y a restaurantes y nos hace sentir mucho mejor hace que desde luego sea un sector que sigue siendo muy interesante entonces para alguien joven ¿qué quiere emprender? lo primero que sea adelante pero que mire bien los números que no se vuelvan locos con alquileres altos con exceso de inversión en bueno en todo tipo desde el interiorismo la reforma que tengan que hacer la maquinaria la vajilla el menaje que sea un poco no lo mínimo pero no sé si decir de economía de guerra porque tampoco es eso porque no es eso pero que tú con toda tu ilusión puedes abrir tu local pero que sea realista hasta qué punto te estás endeudando y cuánto vas a poder aguantar después cuando tengas que empezar a devolver los créditos que hayas pedido o en qué dinero te estás apoyando si son tus ahorros o si estás avalando algo o sea te están avalando con algo que tú tenías o algo de tu familia eso es lo primero que no nos que adelante con emprender y creo que es que no se puede dejar de emprender creo que al revés estos últimos años lo que hemos visto es un montón de gente joven con una energía brutal emprendiendo y ahora mismo sigue habiendo gente que sale del basque de centros de formación gente que ya lleva 10 años a lo mejor trabajando en distintos sitios pero ya le toca a la edad de emprender o le apetece o su asignatura pendiente y por supuestísimo tienen todo el derecho y deben hacerlo pero que miren bien los números hagan su plan de negocio que no hay que tirar la toalla para nada o sea adelante con todo y que si vemos cuando por ejemplo Francis que es alguien que se ha convertido un poco en voz del sector se ha reunido con distintos políticos tal en la Rioja ha sido pero al final Francis es el ejemplo de emprendedor en un grupo familiar que ya fueron las generaciones anteriores emprendedores que han tomado el testigo y siguen adelante con ello y luchan por algo que es propio y no hay nada mejor que tener la energía viene si tú tienes algo que te encanta hacer y es así yo veo en Francis ese ejemplo que Francis que conoce ya no solo a la familia y a Francis en concreto ve el bicharraco que tiene allí el edificio histórico desde la madre desde la familia todo y dar para adelante con un bicharraco que tiene hotel que tiene restaurante tradicional que tiene gastronómico tiene bandas de tapas tiene eventos es decir tiene todos los palos y tiene una cantidad de equipo brutal y un equipo con una calidad increíble y tira hacia adelante es decir esas ganas son unas ganas que tienes que sacarlas tú ahora mismo tenemos una persona que nos está escribiendo del restaurante que dice ¿y qué hacemos los que estamos en un pueblo de 10.000 habitantes que vivimos preparando todo para hacer o sea que vivimos solo del turismo porque yo estoy preparando todo para hacer el restaurante que lleva 54 años de trayectoria te ponemos el ejemplo de Francis Francis cuánto tiene es caray o sea viven del turismo totalmente también y este es un pueblo tremendamente retirado como si estará ahí y es difícil entonces yo lo que te diría en este caso al restaurante historial es que miraras como lo está haciendo Francis Francis Paniego es una persona que es ejemplar no solo en cómo hace las cosas sino en la forma de tirar hacia adelante pero hay que seguir adelante y hay que no hay que no hay que venirse abajo porque yo pienso en una frase que puede parecer muy tópica y esto lo puede entender la gente como psicología barata pero cuando hay una carrera de uno mismo hasta que no se llega al final no se sabe si se llega o no hasta que no se pica la última piedra de la mina y se ve que detrás está el tesoro y hay que probar mil formas y hay que probar mil caminos en 10.000 habitantes son mínimo por lo menos 5.000 tipos de clientes que te puedes encontrar cambiando el formato de venta a lo mejor tienes que dejar de pensar de cómo cómo vendes hasta ahora y ver qué es lo que necesita tu nuevo cliente y esta es la forma de transgresión y de totalmente resiliencia que tú comentabas pues en tantos cocineros como has entrevistado y cómo has llevado hacia adelante o sea a mí me es verdad que me pongo en el caso que estabas comentando me parece súper difícil poder dar algún consejo a alguien que al final bueno pues es que hay situaciones que estás en un Francis también depende bastante del turismo está en una zona pero luego depende de la situación de endeudamiento de cada familia situación financiera plantilla que tú tienes que soportar estar en ERTE hasta el 31 de mayo pero a lo mejor acabar en un concurso de acreedores hay cosas durísimas que nos podemos empezar a plantear y ese ve el apocalipsis y es terrible pero eso está ahí pero es verdad claro pero es verdad que yo creo es muy difícil dar consejos pero yo creo que lo fundamental es detectarse a lo mejor en ese pequeñito pueblo los pocos habitantes que hay locales que viven todo el año tienen una necesidad que a lo mejor el domingo te inventas solamente un delivery para el domingo que es tu especialidad y lo vendes de takeaway allí Ferran por ejemplo ha insistido muchísimo estos meses aparte de mirar los números que ha sido como el azote ahí de hay que mirar los números hay que mirar los números Ferran Adrià una cosa que decía era el delivery no sé si será rentable lo tendrá que ver cada uno pero el takeaway es algo que casi cualquier negocio puede ofrecer con tener un pack allí decente para poder hacer una carta manejable que tampoco implique una inversión elevada en materia prima que a lo mejor luego no le puedas dar salida pero ir midiendo a tu cliente y ofrecer en takeaway no tengo ni idea si eso es factible en un pueblo de 10.000 habitantes o no pero que hay salida siempre pueda haberla a mí me gusta la parte del takeaway por una cosa que comentábamos antes de la sala yo como cocinero yo siempre digo que somos los cocineros los que tenemos que darle todavía incluso más apoyo a la sala la sala no ha tenido la suficiente para mi entender no ha tenido la suficiente visibilidad mediática que ha tenido en este caso la cocina puesto que la persona que ha tirado hacia delante ha sido siempre Ferran y eso es un cocinero en ese sentido pero la sala al final en un takeaway si juega ese contacto con el cliente ese muy buenas tardes cómo estás me acuerdo de la última vez que vino a comer gracias por venir hace una función mucho más de tratamiento de ser mucho más como te explico yo más cariñoso que en este caso un rider que te lleva la mochila por muy bonito que tengas el bacán y al final el cliente que yo creo que es la gran noticia que tenemos que empezar a decir que lo has dicho tú es la gente sigue teniendo ganas de ir a los restaurantes y cuando no puede pidele delivery y cuando no se escapa y se toma una cerveza con una mía con una mascarilla es decir si no existiera demanda de verdad sería un problema muchísimo mayor pero la demanda existe lo único que evidentemente la cohesión sanitaria no lo que existe por añadir me oís verdad es que me he quitado los cascos porque me ha salido que tenía poca de repente de golpe un 10% y tenía un 70% pero bueno no quería añadir alguna otra idea por si le sirve algo porque yo a alguien porque creo que es algo que sí que está ocurriendo el delivery igual que el tema de cocina de producción si es que por rentabilidad puede tener sentido hay también una especie de delivery que está surgiendo de recetas envasadas al vacío que son capaces de viajar muchos más kilómetros ya no 5 o 10 kilómetros aumentar el radio de distancia de tu localidad sino con reparto peninsular y que no son de consumo inmediato sino que aumentan su plazo de caducidad y a lo mejor Casa Gerardo lo hace ¿no? ¿Cómo? ¿Perdona? Casa Gerardo no lo hace Sí os iba a poner ejemplos por ejemplo Pedro Martino con los con los callos lo está haciendo Casa Gerardo y Casa Marcial lo están haciendo desde hace meses por ejemplo con sus fabadas Nacho Manzano también con el arroz de pitu Casa Coscolo con su cocido maragato por ejemplo pero cada vez estamos viéndolo más incluso Mauro Cola Greco del restaurante Mirazur que sigue siendo el número uno del mundo según la lista 50 best porque no ha habido lista en 2020 ahora hace un menú envasado al vacío para San Valentín que no solamente lo va a comercializar en la zona de la Costa Azul creo que en Bruselas y en París sino que también en España está a la venta tú lo puedes comprar online hoy y te llega el día 13 y casi siempre ese tipo de ideas de cocina envasada al vacío que permita aumentar el plazo de caducidad te llega hoy pero a lo mejor tú te lo puedes comer dentro de 5 días trae unas instrucciones que pueden ser escritas un código QR un link en Instagram un link en Youtube digamos que a lo mejor hay alguien que tiene una súper especialidad que de repente lo envasa al vacío y lo puede comer las webs de los restaurantes ahora ya no solamente están vendiendo menús para regalar el menú para ir a Cantum por ejemplo sino que están vendiendo tu libro tu camiseta tu delantal o sea son casi ya shopping pero también están vendiendo un producto tuyo envasado al vacío los chicos de disfrutar y compartir en Barcelona hicieron delivery cuando hubo el cierre en Cataluña en otoño con Globo cuando han reabierto han dejado el delivery pero siguen vendiendo online unas cajas de snacks típicos snacks pues de cocina contemporánea de vanguardia al unión cócteles snacks y postres bueno pues es hasta un regalo que le puedes hacer a alguien en vez de una caja de bombones o sea hay muchísimas ideas es verdad que requieren inversión y a lo mejor no estamos en un momento en el que se puede invertir obviamente pero no sé o sea no lo sé luego otra idea cocinero a domicilio Marcos Granda de Esquina y Clos por ejemplo Pepe Soya están yendo a cocinar a casa los chicos de triciclo van a cocinar a casa llevan un menú casi entero preparado lo terminan allí el cliente puede llegar a pagar que haya camarero sumiller que le pongas la mantelería el menaje las copas del final hay un montón de ideas que se pueden adoptar que te voy a contar que yo creo que esto no lo he contado nunca en el año 2017 a nosotros nos dieron la estrella en el noviembre del 15 que fue el 16 pues si no me equivoco creo que fue en el 17 yo salí en un programa de televisión que es súper conocido por todo el mundo ayudando a cocinar a Bertín Osborne que era en tu casa la mía y estaba con Manuel Carrasco bueno pues a la productora al dueño de la productora se le ocurrió que quería tener un detalle en el año 2017 que os puedo dar la prueba porque tengo solo un par de piezas guardadas de cuadernillo y demás se le ocurrió es ¿por qué no hacemos un menú estrella Michelin para hacerlo en una caja con un manual de instrucciones lo enviamos por correo lo hacemos año 2017 hicimos 50 packs tú no te imaginas la que se lió cada cada o sea no había packaging como hay ahora todo iba en bolsas de vacío e hicimos como unos pequeños libros de instrucciones que en un cuadernillo que iba adentro de hecho incluso uno de los packs que fue fue para en este caso el dueño de Telecinco se tuvo que mandar a Italia directamente con una persona en el avión para mandarlo directamente allí y yo ahora es muy gracioso porque lo ha hablado muchas veces con el equipo y dice ¿quién nos iba a decir nosotros que cuatro años después todo el mundo estaría haciendo esto? eso fue esa fue una idea que surgió y ahí la dejamos porque no era nuestro core en ese momento pero yo lo que quiero con esto invitar a todo el mundo es que no desechen una idea que puedan creer que puede funcionar por muy loja que muchas veces pueda hacer que lo remiren que miren el número pero que no se vengan abajo y que sigan tirando del carro sí yo creo que al final hay muchas ideas y no sé y que incluso retomando antes lo que decíamos al principio de gastronomía al aire libre a ver quien no tiene la terraza una opción al aire libre es complicado muchas ciudades incluido Madrid hay la opción de solicitar una terraza que tampoco es que te den un permiso inmediato la gente ha tenido que esperar muchos meses hay gente esperando pero se han montado terrazas en plazas de aparcamiento que esto lo hemos visto en otras ciudades también pero no sé Ricardo Camarena abrió en mayo usando un patio que no utilizaba por ejemplo Huerta de Carabaña convirtió su huerta en un comedor jodándole el formato para que legalmente fuera factible de visita a la huerta con degustación después o sea la gente que va a cocinar a domicilio que he visto por ahí algún comentario casi todo el mundo tiene catering entonces tiene ya todas las licencias para hacer catering sacar comida del restaurante ir a un domicilio o una oficina pues ahora también lo pueden estar haciendo entonces no sé hay muchas ideas diferentes vale yo creo que fácil ahora mismo no es nada invertir en algo es como que tienes que invertir para casi mejorar sanear tu negocio y salir de la crisis pero al sanearlo estás generando una carga nueva a lo mejor incluso lo importante es que tú lo que tengas que invertir sea algo medible controlable que no te suponga endeudarte más porque si ya has pedido un ICO que dentro de nada hay que devolver y tienes otros préstamos y estás en una situación complicada cuanto más sencillo sea mejor pero hay veces que a lo mejor lo más sencillo que nosotros teníamos lo ponemos a vender abriendo la puerta a la gente de nuestro pequeño pueblo y la gente va allí a comprarlo o sea yo creo que que es un poco ese concepto de americano de pequeño montar el puesto de las limonadas delante de casa es intentar salir e intentar hacer eso bueno te pregunto una cosita Marta por ir poco a poco terminando una pregunta que siempre hacemos a todos los invitados y es ¿a quién crees que deberíamos invitar a unas conversaciones de este tipo? gente como con una energía especial o así ¿quién crees tú que podría hablando en este caso conmigo podría transmitir un mensaje de energía positiva? me da igual fíjate lo que te digo hasta un político no eso sí que no seguro que yo no te recomiendo un político pero cualquier persona da igual que sea periodista cocinero que sea filósofo que sea albañil me da igual alguna persona que tenga una una forma o un mensaje positivo o una experiencia que pueda contagiar a otras personas de forma positiva hacia todo lo que queremos ¿no? a ver me voy más por el lado de los hosteleros y de los cocineros porque no puedo evitarlo porque al final creo bueno que hoy me habéis invitado a mí y oye que yo encantada hablar con vosotros y si alguna cosa que yo recuerde que he dicho seguro que al haber escrito temas le vale a alguien fenomenal pero quiero decir que al final yo qué sé pues está claro que hay gente que hasta por redes se está transmitiendo energía positiva o ganas por luchar y seguir haciendo las cosas me da igual que sea o sea el propio Francis que ya sé que he hablado mil veces cocinando todos los días durante la primera cuarentena y ahora todavía a veces para sacar platos animar a la gente por ejemplo que antes lo he citado así rápido tanto Nino Redruello como los chicos de Triciclo Javi Goya de Triciclo es como que dices cae la nevada y te está dando las gracias por ir atravesando la nevada de Filomena Triciclo y que ellos van a seguir allí y no piensan tirar la toalla ¿sabes? entonces cuando ves o Nino lo mismo Nino Redruello o Marcos Granda con Clos y Esquina que tiene varios restaurantes o sea es la energía total de adelante Madrid adelante Marbella adelante Asturias que es donde tiene negocio y le cierran Marbella pero da igual él sigue como apoyando Marbella o sea son como casos que se me vienen pero que luego hay negocios pequeños de gente en Madrid Recreo es una pequeña taberna que lleva abierta como 4 o 5 años bueno pues según cambian las restricciones horarios en Instagram te va poniendo lo nuevo que adapta lo mismo Casa Mortero que son al final son unos locos que abren en septiembre que dices pero en qué momento abres en septiembre en Madrid con la que está cayendo bueno pues el negocio estaba ahí ellos van adelante y lo abren seguro que nos estoy ayudando mucho porque buscáis un personal más de disciplinar o leo por ahí David hombre está claro que David David Muñoz sería la caña claro porque al final bueno pues David también es un ejemplo súper interesante un mensaje que él ha lanzado de que él es igual de feliz haciendo los perritos que ha estado vendiendo en el food track de Gocho que de verdad lo ha petado unas colas impresionantes que su delivery Gocho en Madrid y que llevo a Barcelona en otoño hombre pues desde luego o sea toda mi admiración está claro o sea que gente así que o sea si nos dejamos llevar nos deprimimos todos quiero decir porque es muy triste todo porque no tenemos la vida que teníamos antes que nos gustaba además importante no dejarnos llevar ¿no? o dejarnos llevar por reconducirnos un poco por una parte por una parte positiva pues yo te pregunto ahora una cosita y es no sabemos quién será nuestro próximo o nuestra próxima invitada solo lo sabe Maire porque este juego va así yo me presto y yo con Maire voy al fin del mundo entonces yo siempre digo al invitado que tenemos que nos deje una pregunta para ese futuro o futura invitada ¿no? sin saber quién es ¿qué le preguntarías a esa a esa futura o futuro invitado? no sé ¿qué te apetece que le preguntemos de tu parte? pues quizás no tengo ni idea qué perfil tendrá y a lo mejor ni es hostelero pero si cree que llegará una vez que pase esta crisis que ya sabemos que no tenemos ni idea si es en seis meses o en dos años y es mejor armarse de valor por si va más bien a los dos años o a lo que sea si habrá un cambio de hábito de los comensales después de todo esto ¿vale? porque eso es una reflexión que antes medio salía por ahí bueno no sé de repente en Madrid que somos unos privilegiados porque nunca han cerrado la hostelería está claro pero ahora están abriendo los restaurantes para cenar de siete a nueve merienda cena o algunos horarios continuados sobre todo en viernes de sábado cuando en Madrid la gente cena a las nueve a las diez y a las once antes pues no sé si es un cambio de hábitos o es algo puntual pero desde luego que igual que el hostelero demuestra flexibilidad el comensal le está demostrando mucha flexibilidad también entonces habrá que ver si de esto sale un cambio de hábitos o solamente circunstancial le preguntaremos al próximo pero claro yo a la anterior entrevistada que fue Catalina Vélez le hice la misma pregunta y me ha hecho una pregunta para que te la haga a mí así que yo ahora te traslado esa pregunta que es curiosísimo que el hecho de que no sepamos ni yo ni sepa el invitado quién va a ser pero las preguntas son brutales y la pregunta en este caso que hace Cata que yo te traslado es ¿crees que el consumo ético será una tendencia al día de mañana en gastronomía? a ver yo creo que ya lo llevaba siendo o era una tendencia que asomaba desde hace tiempo antes de la pandemia ¿qué es lo que yo creo? no sé si es el consumo ético pero sí que es el consumo local durante los meses más duros de confinamiento del 13 o el 10 de marzo a mayo avanzado que estuvimos más en casa vimos como dábamos más valor a no sé una cesta que pudiéramos comprar de fruta de X productor o alguien como Andoni vuestro presidente se ha convertido claramente su Instagram en un escaparate de productores pequeños proveedores que me parece la bomba lo hemos hecho todos los socios de Eurotoque la colación de todo esto precisamente para la iniciativa sí 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 entonces al final supongo no sé si llamarlo ético porque ético es una a ver es una palabra ya como seria que exige mucha responsabilidad y no me atrevo a valorarla pero sí creo que cada vez más valoramos a lo mejor esa forma de o apoyar al productor local o incluso nos hemos dado cuenta que comprando al productor local o un productor que conocemos que a lo mejor desde Madrid es a uno vasco uno gallego o un andaluz le ponemos nombre y apellidos vemos que conseguimos un producto que es súper top muy bueno y que encima es más barato que el que comprábamos masivamente en un supermercado y lo mismo en un mercado de barrio o sea del barrio en el que cada uno vivimos o sea creo que a ese se le ha dado mucho más valor ahora y en connivencia gracias a a ver gracias a Dios con hosteleros cocineros pues la iniciativa de Eurotoque es lo que os digo de Andón y tal gente que Javi de Culler de Pau con el calabacín rojo creo que el productor hizo una caja de guisante lágrima con una receta y eso lo comercializó todo eso va a pasar hay una alianza total y eso es ética a lo mejor al final me llama mucho la atención de un amigo Rafa Monge de Cultivo Descerrado que lo hace muy bien y que está siendo mucha tendencia y una cosa que hace poco hablé con uy como se llama este señor que está en Valencia que es catedrático de biotecnología que ha escrito mogollón de libros creo que tengo yo aquí alguno de ellos sobre de tema de alimentación Juan Miguel Mulet que me parece un crack en lo suyo o sea es un coco y le tengo una admiración tremenda y él me decía hace un año fíjate en Google Trends ya las búsquedas a nivel mundial no son de ecológico son de mercado cercano de zona de cercanía y esto es curiosísimo de darnos cuenta de todo esto así que bueno habrá gente joven también yo creo que emprenda ya no para montar un restaurante sino que le interese coger una finca cultivar algo y ser nuevo sortelano ese mundo que parecía agrícola súper abandonado más de la época de nuestros padres vuelve y vuelve porque luego nos preocupa la salud queremos tener un sistema inmunológico fuerte frente al virus porque lo hemos vivido más que nunca que tenemos que estar preparados queremos comer bien y sano ya no nos vale coger algo plasificado entonces creo que además queremos queremos saber qué es lo que nos pasa ahora queremos saber detrás del tomate quién está para creernos de verdad que el tomate está cultivado en un sitio no sé cuándo y esto hay que tener mucho cuidado porque las marcas a veces pueden llegar a engaño pero tener claro quién es el señor quién lo cultiva y quién lo pesca quién cría el ganado ahora mismo hay una tendencia donde yo creo que vamos a comer mejor que nunca en general vamos a comer mejor que nunca yo quiero pensar que sí y también quiero pensar que eso no es necesariamente más caro que pagando justamente al productor y habrá que pagarle justamente no tiene por qué ser más caro porque a veces parece que un buen tomate es un producto de lujo pero a un precio que el productor no se está llevando ese dinero no me voy a poner aquí en plan a colación de esto te doy un chivatazo ahora que no nos escucha nadie el otro día conocí una aplicación que persigue de alguna manera liberar del yugo que tiene el agricultor con las grandes plataformas de compra y se llama Delíbero ¿vale? perdón Delíbero no lo diré se me ha ido el nombre espérate que te lo voy a buscar porque es que merece mucho la pena y es una aplicación que están intentando poner en marcha poco a poco son españoles que están afincados en Estados Unidos o huerto ¿cómo es? ahora me sale labrador perdón que no me salía labrador.es ¿vale? está en Instagram y su objetivo es liberar o sea esa superplata que compra ahora ¿vale? y que vende muy caro en la plataforma entonces esta plataforma lo están haciendo ahora mismo y se llama labrador con dos O por si me quieren echar un vistacito que está empezando hace muy poquito y quiere empezar dejo el mensaje que ha puesto abajo nuestro querido presidente glorífico Pedro Subijana que te manda un besazo te dice bravo Marta eres lista preparada y con un coco privilegiado y yo quiero añadir que eres necesaria e imprescindible para nuestro sector y te queremos bueno muchas gracias mil gracias por tu tiempo se nos acaba el tiempo estaría dos horas más tú lo sabes bueno ha sido muy fácil y eres para mí también eres un encanto mil gracias por ayudarnos no gracias a vosotros y un placer tenerte así que muchas gracias y ánimo a todos sobre todo gracias hasta luego gracias 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 chao qué pasada Marta Marta es es yo voy a decir me la juego es la grande para mí de uno de los periodistas del periodismo nacional yo creo para mí es la grande Marta es la grande sobre todo todo porque no porque no para o sea es una es una tiparraca que no para gracias a todos por estar para mí me ha ayudado muchísimo una persona que tiene contacto con tantos restauradores y con tantas personas y con tantas empresas que nos digas que tenemos que insistir que tenemos que seguir que hay veces que de alguna manera las situaciones no son las más cómodas no son las elegidas ni las esperadas y que el cambio ha venido para quedarse y es la es la nueva forma de la nueva forma de digamos del estado tranquilo ¿no? el cambio permanente es como la nueva fórmula de 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 estar porque el cambio será continuo ¿no? y bueno desde aquí os mando un abrazo fortísimo de verdad con muchísimo ánimo a todos y nos veremos la semana que viene con otras de las conversaciones de Urotoque chas a todos y chados a todos también desde el otro lado del charco muchas personas que se conectan con nosotros desde México Argentina Chile Perú gracias a todos nos vemos la próxima ¡Gracias!